Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. En temas que tienen que ver con la seguridad, este fin de semana, otro elemento de la corporación policial fue asesinado. Con ese elemento asesinado en la zona occidental, específicamente en Sonzonate, ya suman 39 los elementos que han caído en lo que va de este año 2017. En la zona que yo tengo, tengo seis policías amenazados que viven en unos cantones enormes. Yo, a mi punto de vista personal, es que pagamos los platos rotos de los políticos porque ellos son los que no. No se ponen de acuerdo en que solucione la situación. Es el relato de uno de los colegas del agente destacado como investigador en la subdelegación de Acajutla, Sonzonate. Aquí le tocó buscar a los responsables del asesinato de Luis Roberto Rodríguez Criollo, en el cantón El Salamo. Venía de allá, de El Salamo, bajando a agarrar turno cuando le salieron allí. Al encuentro, fue como una emboscada quizá. Sí, como una emboscadora hay bastantes vainillas, se ve ahorita de ellos. Y ellos a saber en qué andaban, si andaban en carro, en bicicleta, o a saber, ¿verdad? Según dicen, a pie agarraron para estos cañales, para esta zona, ya buscamos aquí. Con Rodríguez, que elaboró 20 años con la corporación, ya suman 40 a los agentes asesinados por miembros de estructuras criminales en lo que va de 2017. Cuatro menos a la del cierre de 2016. Y mientras las estadísticas continúan en aumento, personal que juró servir y proteger al país, también comienzan a sentir la presión de los ataques. Es una incertidumbre grande porque uno tiene a un niño chiquito y muriéndose uno, ya no hay quien los apoya. Al final terminan siempre igual como pandilleros. Yo creo que sí, se quedan solos, sin apoyo económico. Ese no ha sido el único hecho que se registra en el departamento de Sonsonate. El pasado 2 de octubre, en el cantón Valle Nuevo, un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes y un militar fueron atacados. El elemento de la corporación falleció debido a las lesiones de bala. Mientras otros viven con la incertidumbre de no saber si podrán finalizar su día. Me despido de mis hijos, cuando están dormidos les digo en el oído que los quiero, que los encomiendo a Dios por si algún día no vuelvo. Digamos, yo salgo temprano y si ya no regreso no sé si lo puedo volver a ver. El temor no solamente se genera en los elementos de seguridad, sino también en la población. Somos humanos, no se sabe una pandora también, no podemos ir hasta nosotros, somos trabajadores. En lo que va del año, ya se contabilizan 40 los agentes policiales asesinados y 21 elementos de la Fuerza Armada. Con imágenes de Everábalos, este es un informe de Marcela Rivera.